¡Hola, Barry! Son... Me encanta lo que has hecho con el lugar. ¡Todo esto es tu culpa! Esto ha funcionado muy bien. Por eso dejé que Luisa Lane me viera. Sabría que te haría venir. Aunque de todos modos habrías acabado aquí. ¿Cómo eres un héroe? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le hiciste al mundo? Oh, Barry. Esa es la belleza de todo esto. Yo no hice nada. Tú lo hiciste. Piensa, Barry. ¿No hay alguna cosita, alguna pequeña buena acción que pudieras haber hecho? Salvé a alguien. Salvé a alguien. La salvé a ella. Salvé a mamá. Así es. Así es. No. No. No habría cambiado todo esto. No habría cambiado lo que pasó antes de su asesinato. Los padres de Bruno. El aterezaje de Clark. Oh. Pero lo hizo. Rompes la barrera del solito y hay un boom, Sónico. Tú rompiste la barrera del tiempo, Barry. Un boom temporal. Ondas de distorsión irradiaron de ese punto de impacto, cambiándolo todo solo un poco, pero... Lo suficiente. Suficiente para que los eventos fueran diferentes. Yo solo quería salvarla. Su héroe. Qué noble. Oh, espera. ¿No impediste que JFK fuera asesinado? Ni te aseguraste de que Hitler se quedara en la escuela de arte. Tú salvaste a tu madre. La extrañabas. Y en un acto supremo de egoísmo, hiciste a Jikos la historia como un común aficionado, convirtiendo el mundo en un infierno viviente a solo momentos de la destrucción. Y yo soy el villano.